¿Pesa mucho ser nuestra bandera en el mundo, Gianmarco? Me pesa que me lo digan. Digo, lo digo en la mejor onda, ¿no? No considero ser... No considero ser... Yo soy un representante... Primero de mi familia, de mí... Si a través mío, y lo repito con todo el cariño del mundo, si a través mío la gente cree que mi país se ve... Reflejado, o sea, gracias. Siempre intentaré ser lo mejor posible por salir adelante y poder cumplir mis sueños. Si a través de eso... Se interpone la bandera, bienvenido sea. Pero es un peso muy grande el que me dices, o sea... Yo no considero ser el único. Hay muchos doctores, profesionales, tú, tus colegas que estaban acá viviendo hace tantos años. Todos llevamos un poquito de lo nuestro. Yo no soy el único. Cuando me dicen eso, me... Eso sí me pesa. Y es una responsabilidad muy grande. En la medida en que todos seamos representantes de lo nuestro, está genial. Pero siempre le digo a la gente, siempre se lo digo. Hay muchos, muchos peruanos, muchos competentes nuestros que hacen alarde de la comida, y de la bandera, y de la marca Perú, pero no cuidan su país. Y no hablan bien de él, y lo critican, y lo rajan. Yo siento que a veces este tema de la peruanidad, y este tema del rojo y blanco, es una suerte de cosa cosmética. Que a mí en lo personal me molesta. Yo admiro al peruano que primero se refleja el mismo en sus hijos, en su padre, en su madre, que se mira al espejo y dice, yo soy tal. Y primero me reconozco como tal. Y luego, volteo y miro y digo, ah, caramba, ha nacido una tierra bonita. Entonces ahí cuando volteas y dices, ah, ok. Entonces ya, una vez que te sientas orgulloso de ti mismo, ahí puedes voltear y sentirte orgulloso o no de la tierra donde naciste. Pero hay que realmente tomarle un valor importante. No decir, estoy orgulloso de ser peruano. A veces es algo cosmético. Y eso es lo que me molesta. Yo creo que lo que queríamos hacer es aprovechar esta coyuntura bonita de ponte la comida peruana. Pero tú promocionas a tu país por ti. ¿A tú de dónde eres? Peruano. Y si eres un buen profesional. Y si eres un tipo que respeta el lugar donde vive. Y si eres un tipo que realmente quiere a lo que está a su alrededor. A través de eso dices, ah, y encima es peruano. Ah, está cool. Pero ¿qué es lo que prevalece? Primero está la persona. Eso es lo que yo pienso. Y por eso tenía muchos problemas. Porque entonces me dicen, ah, entonces no eres peruano. Yo digo, no, no es que no sea peruano. Es que llevo las cosas con calma. Claro está que cuando de repente empiezo a cantar Ojos Azules. Se me sale pues el indio y el serrano por encima. O sea, imposible no enchinarse y no convertirse en un cholo, pues, ¿no? A pesar de que yo soy cholo blanco. Yo soy cholo blanco. Yo no tengo un color específico de mi tierra. Como es el cholo, como es el trigueño, como es el de la selva, el de la san. Pero, gracias a Dios, por alguna razón, mi música me ha permitido cantarle a todo el mundo. ¿No? Me ha permitido cantarle a todo tipo de sector, de gente y de población. A toda la gente que nos escucha, siempre llevemos el nombre primero de nosotros a donde querramos llevarlo. Y cuando nos pregunten, ¿y tú de dónde eres? Ahí decir recién que eres peruano. Pero primero es uno. Siempre. Gran entrevista, Gianmarco. Quiero agradecerte por tu tiempo. Sé que has estado recorriendo los medios de Argentina. No, cansado, me imagino, ya son aquí en este país más de las 6 de la tarde. Ha salido a las 12, me dijeron. Gracias por tu tiempo. Todo lo mejor. Todo lo mejor con tu familia, con tu hija. Que mañana llenes ese gran Rex. Vamos a estar ahí nosotros haciendo la previa, te cuento, con los fanáticos. Después te voy a dar el video. Entrevistando, jodiendo, como me dice a mí Juan Carlos Orderí, que jodiendo ahí un poco. Pero te deseo todo lo mejor. Te queremos mucho. Ojalá que vuelvas a este país que te quiere. Que Soledad te quiere un montón. Axel, Diego Torres. Eres querido. Vuelve y nada más. Muchas bendiciones. Te dejo las cámaras para tus compatriotas. Gracias. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Bendiciones. Que la pasen bien. Sigan triunfando en este país. Que los abrace, que los abriga. Y nos reencontramos en algún momento. Un abrazo grande. Bye. Voy a cumplir mi sueño. Chiquita nada más. Chubiduba. 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 Los quiero un montón, gracias por seguirnos, hasta mañana gente, nos vemos ahí haciendo la previa, con todos cantando en corito, ya nos vamos, ya nos vamos, chao, un beso para todos. ¿Cómo ves al peruano a lo lejos, Patricio? A lo lejos lo veo, siempre a lo lejos, pero siempre está el corazón ahí, porque uno puede dejar el país, pero la costumbre, la cultura y el amor está dentro de toda la vida. Y a los peruanos cuando tú lo ves aquí, al peruano trabajador, al peruano laburante, ¿cómo ves a ese peruano que dejó su tierra? Veo un peruano que el peruano de allá no sabe de lo que uno lucha acá, no es fácil, no es fácil, invito a muchos peruanos a venir acá a comenzar de cero para que vean lo que es. Pero me da gusto ver a muchos peruanos que han salido adelante y que como les ha costado no se les sube la cabeza, porque acá te cuesta. ¿Es cierto que cantabas en un bar por 100 dólares cuando recién llegaste? Yo cantaba gratis cuando llegué acá, para poder demostrar mi arte cantaba gratis. ¿Y ya eras famoso? Porque el americano no me conocía, pero también te enseña a comenzar de cero y hay que tener, tú sabes qué, bien puestos para comenzar de cero y poner el ego a un costado.